¿Qué es el Capitán Colter Stevens? ¿Qué pasa, Sol? No sé quién es Sol, ni sé quién eres tú. Bienvenido de nuevo, Capitán. ¿Dónde estoy? Está dentro del código fuente. ¿Qué es el código fuente? Es un programa informático, Capitán. El código fuente le permite introducirse en la identidad de otro hombre durante sus ocho últimos minutos de vida. A las 7.48 de la mañana explotó una bomba en un tren afuera de Chicago, matando a todos los pasajeros. Piénselo, Capitán. ¿Quién puso la bomba? No sé quién puso la bomba. Vuelva a intentarlo. Espere, no. Bueno, ¿qué te parece? Es el mismo tren, pero es distinto. Nos han informado de que habrá otro ataque dentro de seis horas. Si descubre al responsable, podremos evitar ese atentado. No podemos fallar. ¿Qué harías si supieras que te quedan ocho minutos de vida? Disfrutaría de cada segunda. Quiero volver a ti. Voy a salvarla. No puede. Esto no funciona así. Cristina está muerta. No tiene por qué morir. No puede alterar esta realidad estando dentro del código fuente. Tenga la decencia de dejarme intentarlo. Déjenme hacerlo. ¿Qué ocurre? Hay problemas. Dime que todo va a salir bien. Todo va a salir bien.